Voy a grabar un video, Pancho, haz algo Tienes un poquito de rojo prendido Carlos te toca hacer algo, baila la morita En primera ni tengo con quien Ah, no tienes que ir con esto Karen, ahora tú Tengo con quien ¿Tú qué? ¿Tú qué? Asco, la cara en montón No te quiere la cámara, no con que te hagas con ella X, tu cámara Carlos, Juan, pon otra cara ¿Por qué nunca se sabe mis nombres? Si me lo sé Pancho, Juan, Carlos Ahora el señor de los dos Pancho, Carlos, parce No, 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 no El último Juan La grega ¿Está un close up? No Le va a decir ni te Hazle el ganso, hazle como el ganso Carlos, hazle como el ganso Hazle como el ganso Hazle como el ganso Ay, ay, ay Arriba para ti Decirle como el ganso